La redonda sobre microcredenciales y formación a lo largo de la vida, en la que van a participar Mercedes Siles, directora de la ANECA, Ernesto Anavitarte, que es secretario ejecutivo de la sectorial de docencia de CRUE, y online, pues Jaume Blasco, que es asesor del ministro de Universidades. Jaume, ¿nos escucha? Sí, os escucho. Perfecto. Y Juan Carlos Monserrate, que es portavoz de la Fundación Human Age Institute. Es una fundación sin ánimo de lucro para impulsar el talento, que está respaldada casi por un millar de empresas y de instituciones. Y bueno, el que tiene entre sus hojas de ruta, pues algunas dedicadas al empleo sostenible y también al aprendizaje y desarrollo, y nos pareció idóneo para completar la mesa. Este, que es un tema estratégico a nivel europeo y a nivel nacional, pues vamos a hacer un planteamiento de mesa muy ágil y participativa. Y va a consistir en que, bueno, todos los ponentes ya conocen, pues una serie de cuestiones que son las que vamos a ir planteando. Entonces, vamos a empezar por cuestiones, pues muy sencillas, para asegurarnos de que todo el auditorio, pues bueno, parte de una base que nos va a permitir después tratar de abordar, pues cuál es el alcance y también cuáles son las claves principales a día de hoy y cuáles son los retos que se nos plantean a futuro. Empezamos por el principio, que se entiende por formación a lo largo de la vida y que son las microcredenciales. Pues fijaos, el principio uno del pilar europeo de derechos sociales dice que toda persona tiene derecho a una educación, formación y aprendizaje permanente, inclusivo y de calidad, a fin de mantener y adquirir capacidades que les permitan participar plenamente en la sociedad y gestionar con éxito las transiciones en el mercado laboral. Bueno, pues la Comisión Europea, en la Agenda de Capacidades Europea para la Competitividad Sostenible, la Equidad Social y la Resiliencia, dice lo siguiente, dice que para tener éxito el aprendizaje permanente para todos debe hacerse realidad en Europa. Y su rayo, todos los europeos deben tener acceso a programas de aprendizaje atractivo, innovadores e inclusivos. Bueno, y habla de la rapidez con la que las capacidades quedan obsoletas y de las diferentes etapas del aprendizaje. Y entonces dice el aprendizaje a lo largo de la vida, incluso a una edad más avanzada, es lo que marcará la diferencia. Sin embargo, menos de dos de cada cinco adultos participan en actividades de aprendizaje cada año. Esto no basta para relanzar nuestra economía y aprovechar todas las ventajas de las transiciones verde y digital. Debe facultarse a todas las personas en la Unión Europea para capacitarse y reciclarse profesionalmente. Y dice más, y deben ser recompensadas cuando lo hagan. Y entonces aquí entra el tema de las microcredenciales, que son las que reconocen los resultados de estos cursos de corta duración a menudo en el ámbito digital que consignan los resultados. Entonces, bueno, esta es una definición muy sencilla de microcredencial, simplemente como una declaración, un documento que constata, que registra que se ha realizado un aprendizaje. Pero luego veremos a lo largo de la mesa una descripción mucho más detallada que ya ha propuesto ANECA y que nos va a dar una idea muy precisa de, bueno, cómo se plantean las cosas para el aseguramiento de la calidad. Entonces, la pregunta que sí quiero plantear ya a los participantes en la mesa, y me gustaría lanzarla en primer lugar a Jaume Blasco, es la importancia que tiene entonces este planteamiento de formación a lo largo de la vida y de microcredenciales. ¿A quién le importan? ¿A quién le interesan? ¿Y para qué sirven? Hola, buenos días. ¿Me oís? Sí, perfectamente. Lo que no me veis, ¿no? Me oís solamente. No. Vale, no hay problema. Me siento como una voz. Bueno, en cualquier caso, ¿para quién son importantes? Yo creo que son muy importantes tanto para las personas que puedan participar en este tipo de formaciones como para la sociedad en su conjunto, como para las propias universidades. Por un motivo que intentaré explicar muy rápido. Hemos intentado destacar desde el Ministerio, y esto además es algo que lo destacamos porque está como muy bien descrito en la literatura, que estamos en un momento de cambio tecnológico y social que ya viene de hace años, que una de las cosas por las que se caracteriza es por una cierta desestandarización de la participación laboral. La gente cambia mucho más que antes del lugar de trabajo, y el lugar de trabajo, aunque no cambies de empresa, también va cambiando por efecto sobre todo de este cambio tecnológico y digitalización. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que pasaba antes, que te formabas cuando eras joven y esto te daba un capital que podías alargar durante toda la vida laboral, cada vez pasa menos, y requiere una cierta actualización para mejorar tus opciones de tener y mantener el trabajo, desarrollar una carrera profesional, aumentar tu productividad, capacidad de innovación, etcétera. Esto, que es importante a nivel individual, también lo es para la economía en su conjunto porque incrementa la productividad, competitividad, y además está descrito que una sociedad con trabajadores más formados suele tener una distribución de la renta mucho más equitativa. Por lo tanto, nos interesa a todos, interesa especialmente a España porque está descrito que tenemos competencias en edad adulta, sea de competencia lectora, matemática, idiomas extranjeros, habilidades blandas, competencias digitales, un poco más bajas del promedio de Europa. Y esto no es solo una rémora del pasado, sino que también ocurre en las cohortes más jóvenes y también aquellas que tienen titulación universitaria. Por tanto, digamos, tenemos el reto de capacitarnos que tiene todo el mundo y un plus adicional por estas, digamos, carencias en términos comparativos. Y finalmente, esto interesa a las universidades porque, no olvidemos, que están todavía muy enfocadas en la población joven, ¿no? El 94% de las personas que estudian un grado o un posgrado en España en una universidad pública, el 94% tienen menos de 30 años y esta es una cohorte que está, las prospecciones demográficas nos dicen que tiende a reducirse. Por tanto, es interesante renovar la función social de las universidades y una de las formas de hacerlo es precisamente atender esta nueva necesidad que es una masa muy importante de población y de edad trabajadora que tiene esta necesidad de cualificarse. Muchas gracias por la invitación a estar aquí. ¿Me escucháis? Sobre la importancia que tienen las microcredenciales, yo creo que van a ser fundamentales por varios aspectos. El primero de ellos es que, como sabéis, cuando se crea el Espacio Europeo de Educación Superior, la idea que había es que hubiera formación para todas las personas a lo largo de toda la vida. Esos objetivos no se han conseguido de momento porque lo que se han ido haciendo, las instituciones, las universidades tienen sus títulos oficiales, tienen sus títulos propios, pero no tienen herramientas. Sí que está desarrollado de alguna manera el tema de las microcredenciales, pero necesitamos dotarnos de herramientas que sean muy ágiles para todo lo que ha estado Jaume contando, para poder tener esa flexibilidad, para poder ofrecer formación para todas las personas a lo largo de toda la vida. El objetivo que tiene la Unión Europea es que en pocos años, al menos el 60% de la población pase por la universidad o pase por hacer capacitación en pequeño formato. Entonces, ¿qué importancia consideramos que tienen las microcredenciales? Pues tiene una importancia central, como digo, para dar capacitación en pequeño formato, de manera inclusiva para todas las personas y a lo largo de toda la vida. En ANECA lo que hicimos, pues bueno, llevamos trabajando varios años en el tema de las microcredenciales, estamos en el grupo a nivel europeo, estamos en el grupo de trabajo de ENCUA y luego también lo que quisimos era saber qué entendían, porque como tú bien has dicho, hay una definición de microcredencial, que en realidad no es una definición, lo que dice la Unión Europea, sino que es como una especie de marco muy amplio para encajar las microcredenciales. Entonces, lo que hicimos fue un estudio que presentamos el pasado 20 de julio. El estudio era una encuesta que hicimos a las universidades sobre microcredenciales, pero también hay otros dos temas que son fundamentales y que están estrechamente conectados con las microcredenciales, que es el tema de alianzas de universidades y títulos europeos. Entonces, a partir de aquí pudimos ver todo lo que las universidades están haciendo en torno al tema de las microcredenciales. Después, no sé, porque iba a contar un poco qué es lo que se espera. Vamos a entrar en detalle después sobre el aseguramiento de la calidad. Solamente decir otro punto más con respecto a la importancia que tienen. Se ha estado hablando en la mesa anterior de la docencia y se ha estado diciendo que, en cierto modo, la investigación parece como si estuviera por encima de la docencia. Bueno, pues yo considero que esta también es una oportunidad para poner la docencia en el nivel que le corresponde. La docencia está al mismo nivel que la investigación y al mismo nivel que la transferencia. Esas son las tres misiones básicas que tiene la universidad. Docencia, investigación y transferencia. Pues con el tema de las microcredenciales, que además los reales decretos que salieron el año pasado, el 822 y el 640, pues ponen sobre la mesa que tenga encaje la microcredencial en la docencia de las instituciones, pues es una oportunidad muy interesante, ya digo, para revalorizar la docencia en las universidades. Ernesto, ¿quiere añadir alguna...? Creo que quien tiene al final. Sí. Bueno, poco más que añadir. Yo creo que Jaume y Mercedes lo han dicho muy claramente, pero yo desde la perspectiva de las universidades sí que creo que está claro que en estos momentos, lo ha comentado, creo que el dato, más del 90% de los estudiantes que tenemos en las universidades tienen menos de 30 años y esto en las próximas décadas va a cambiar radicalmente. Y nuestro sistema en las universidades tiene que virar de forma determinante y determinada hacia un modelo donde la formación permanente tenga un mayor peso. Y eso va, seguramente tenemos ocasión de hablar, porque eso tiene muchas complicaciones que desde mi punto de vista van más allá incluso que las leyes y las normativas. A veces creemos que con las normativas y leyes podemos mover las cosas, pero creo que también hay una cuestión de fondo cultural que nos va a exigir a todos hacer una reflexión profunda sobre el hecho de que el paradigma, en cierta medida, universitario, que ha mencionado antes Mercedes de docencia, investigación y transferencia, el que todos tenemos en la cabeza en relación con la docencia, pues tiene que cambiar. El impulso, como habéis dicho, ya empieza y arranca con el 822, arranca con la propia borrador de la LOSU, hace una referencia clara a ello y los siguientes pasos están por dar y habrá que crear un marco no solamente legal, sino favorable a que el profesorado de las universidades comprendamos que tenemos que participar activamente en esto y seguramente tendremos ocasión, hay que vicularlo también con el ámbito laboral, porque las microcredenciales y la formación permanente, lo primero que nos tenemos que plantear es a quienes les interesa, quienes realmente van a ser, permitiendo la expresión, no me gusta nada en el ámbito universitario, pero me vais a entender bien, quienes pueden ser los clientes de las universidades en cuanto a formación permanente. No vamos a ser las universidades las únicas formadoras, hay muchos otros actores que van a poder participar, pero yo creo, y luego seguramente tenga ocasión de comentarlo, nosotros podemos tener un papel muy relevante en un ámbito concreto. Realmente, Juan Carlos, desde vuestra perspectiva. Vale, por contextualizar, yo trabajo en dos ejes, mi empresa por una parte reclutando o formando profesionales de cierto nivel, o desarrollando estructuras en las empresas para que puedan reclutarlos y formarlos, y en otro eje desde la asociación, con colectivos que están en los márgenes del sistema o fuera de los márgenes. Vale, en este contexto, las microcredenciales, desde nuestra perspectiva, lo que pueden aportar, si llegan a aportarlo de manera eficiente, que ya se empieza a hacer, es agilidad, precisión y foco, en un momento en el que hace mucha falta. ¿Por qué? En este momento en España tenemos el dato de desempleo, el que sea, grande, siempre superior al deseado, y solo en el sector TIC tenemos cualificado que faltan unos 800.000 profesionales. Nosotros tenemos clientes que dicen, si yo mañana tuviese 1.000 desarrolladores en esto, en esto y en esto, tenía trabajo para estos 1.000. Entonces, la microcredencial puede ser una pieza, no la pieza, pero sí una pieza, para evitar, como digo, que haya gente que progresivamente se nos caiga del sistema. Os doy, comparto con vosotros, por cierto, encantó estar con vosotros, que no he dicho nada. O sea, otro detalle. Yo entré con Wery Gorzaro y Zambankia en 2013, y antes de venir aquí estaba revisando una cosa que hice allí, porque desarrollé la transformación digital del banco en 2017, y ves esos papeles y dices, puf, pero si esto parece los Alcántara. O sea, esto, y en aquel momento parecía que estábamos en, y han pasado apenas 5 o 6 años, ¿no? Ahora mismo estoy como alumno en un máster de transformación digital, con gente mucho más joven que yo, lo cual no tiene ninguna dificultad, y estamos trabajando en precisamente este contexto de cómo el metaverso en 2040 puede apoyar entornos de simulación a profesionales muy delicadas, tratar cirujanos, bla, 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 o sea, que se está pensando ya ahí, ¿no? Entonces, la clave es esa. Esto va muy rápido, esto es mucho más que lo decía Luis Carlos, o sea, que hay que andar muy deprisa en ese mundo de dirigentes para estar en el mismo sitio, y está expulsando a gente fuera del sistema, lo está sacando a los márgenes o fuera de los márgenes, y esto puede ser un elemento para mantenerse, bueno, para poder estar en el entorno laboral, porque aquí hay un darwinismo social brutal, y el que no tenga esa capacidad de aprendizaje permanente en el tiempo, pues es expulsado, y eso es un drama para la economía y para la sociedad. Bueno, entonces se ha mencionado, ¿no?, el aspecto de que hay muchos actores a la hora de participar, ¿no?, en el diseño y en la emisión después de microcredenciales. Entonces, hay un documento de la CIDU, ¿no?, el Consorcio Europeo de Universidades Innovadoras, bueno, que da una visión de los valores y de las prioridades, ¿no?, un poco el perfil, ¿no?, con el que se diseña toda esta iniciativa a nivel europeo, el tercer documento que sacan, y este documento es de junio de este año, de 2022. Y, efectivamente, entre otras cuestiones, pues se mencionan cuáles son todos los implicados. Entonces, tenemos las personas que van a recibir, que van a hacer los aprendizajes, pero tenemos también a la empresa, a la industria, y todo esto tiene también un componente social importante. Y luego estamos también, bueno, pues los que estamos en la educación superior, que no somos solo las universidades, también hay que decir, ¿no? Entonces, la siguiente cuestión que quería poner sobre la mesa es, bien, y entonces, ¿quiénes pueden ser los proveedores de microcredenciales? Y aquí lo que quería ayudar era, bueno, pues la lista exactamente que se ha publicado en este documento marco para el aseguramiento de la calidad de las microcredenciales, que es de julio de 2022 de la ANECA, donde establecen un conjunto de medidas para impulsar las microcredenciales como fórmula de aprendizaje permanente, innovadora, inclusiva e interconectada. Y entonces, bueno, estos son los posibles proveedores de microcredenciales. Instituciones y organizaciones de educación y formación, instituciones y organizaciones de investigación, desarrollo e innovación, organismos e instituciones públicas, organismos e instituciones privadas, empleadores, empresas, industrias, servicios públicos de empleo, autoridades nacionales, autonómicas, locales, interlocutores sociales, asociaciones profesionales, organizaciones de sociedad civil, centros comunitarios, organizaciones de agentes privados, otras instituciones, organismos, entidades, etcétera, no incluidos anteriormente. Así que el espacio y, bueno, el mercado de las microcredenciales es muy, muy amplio. Otra cuestión que quería mencionar, bueno, y que la mencionó Mercedes, ¿no? ¿Cuál es el marco normativo en el contexto del sistema universitario español? Y, bueno, quería poner sobre la mesa el artículo 8 del Real Decreto, en el 822, donde se hace mención expresa a las microcredenciales. Igualmente, las universidades podrán impartir enseñanzas propias de menos de 15 CTS, que requieran o no titulación universitaria previa y hablan en forma de microcredenciales y promódulos que permitan certificar esos resultados de aprendizaje ligados a actividades formativas de corta duración. Bueno, esto tiene implicaciones, ¿no? De cara al reconocimiento posterior de estas actividades y no sé si queréis matizar en algo para contextualizar ese marco normativo al que hago referencia. Sí, yo lo quería matizar un poco, bueno, y quería añadir a lo que ya he dicho anteriormente, que justamente el Ministerio de Universidades ha puesto sobre la mesa el tema de las microcredenciales, que anteriormente pues estaba recogido, pero de otra forma. Entonces, ya digo, con este marco normativo que tenemos, las universidades pueden incluir las microcredenciales dentro de la formación o la capacitación, o como quiera que lo llamemos, hablo de capacitación porque cuando se piensa en microcredenciales automáticamente se dice, bueno, ¿y esto cuántos créditos son, no? Tenemos que, como ha dicho Ernesto, tenemos que tener flexibilidad y mirar las cosas de otra manera. Entonces, no se puede asociar con CTS, como las experiencias que han contado anteriormente, pueden ser apilables para a partir de ahí conseguir un título propio, como se ha dicho anteriormente, pero no necesariamente. Entonces, ya digo, el marco normativo permite poner sobre la mesa las microcredenciales dentro de las universidades e incorporarlas a la formación. Incorporarlas a la formación significa que también se incorpora al reconocimiento que se le va a dar al profesorado por la docencia que impactan en términos de microcredenciales. O sea, que tenemos un marco normativo lo suficientemente flexible y amplio como para que las universidades, ya digo, hagan esto. Y luego, está también relacionado con el tema del aseguramiento de la calidad, pero que no sé si quieres que entre en el turco, en el estorajero. Ya, ya, entramos en él. Eso, es que está... Importantísimo, porque además es la cuestión clave, ¿no? Eso es, eso es. Entonces, la cuestión clave es cómo se asegura la calidad. En el informe que hicimos en el estudio, lo tenéis en nuestra página web, pues se preguntó a las universidades cómo pensaban que se tenía que hacer el aseguramiento de la calidad. Y es curiosa la respuesta que eran las universidades porque decían, si las microcredenciales las doy yo, el aseguramiento de la calidad es interno. Pero si las microcredenciales las imparten otras instituciones, el aseguramiento de la calidad tiene que ser externo. Entonces, bueno, pues fue sorprendente esta respuesta, pero en cualquier caso tenemos que asegurar la calidad. Entonces, ¿por qué esta respuesta tiene su lógica? Esta respuesta tiene su lógica porque las universidades llevan a ciento aseguramiento interno de la calidad durante más de 20 años, pero no sabemos que otros proveedores de microcredenciales lleven más de 20 años preocupándose por la calidad y por su aseguramiento. Entonces, las universidades tienen control, sistemas de aseguramiento interno de la calidad, y también tienen un control externo de ese sistema de aseguramiento de la calidad. Ese control externo es el que hace ANECA, es el que hacen las agencias de calidad. Entonces, pues, ¿cómo se asegura la calidad? Lo que proponemos en este documento marco es que el aseguramiento de la calidad, si queremos que algo sea flexible, no podemos ir, pues, como las titulaciones, tienes que hacer una solicitud al Ministerio de Universidades, Consejo de Universidades, agencia, informe, panel de visita, esto no lo podemos hacer de esta manera porque eso mata cualquier flexibilidad para una cosa que queremos que sea flexible y pequeña. Entonces, ¿cómo proponemos que sea este aseguramiento de la calidad? Pues, sencillo, cuando digo sencillo no es fácil, digo sencillo de manera comprensible. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que ir? Pues, las universidades tienen que ir a tener sistemas de aseguramiento interno de la calidad de toda la institución. Una institución con ese sistema de aseguramiento interno de la calidad, los programas que proponga ya se sabe que tienen calidad. ¿Por qué? Porque toda la institución tiene esa certificación de su sistema de aseguramiento interno de la calidad. Y luego, ¿cualquier cosa puede ser microcredencial? No, también hay que incidir en cómo debe ser el formato de la microcredencial. Pero, insisto, tenemos que dar flexibilidad y tenemos que hacer las cosas de manera ágil. Entonces, en ese documento del que tú hablabas anteriormente, también se dice, lo hemos llamado los micro imprescindibles. ¿Qué debe contener una microcredencial? Pues, debe contener justamente… Pues, también esto, ¿no? Esa es la definición, eso es. Es la definición, la lista era peor, aquí se sintió peor. Entonces, lo que hacemos en ese trabajo es, pues, miramos cómo una definición que proponemos, una definición flexible, que es justo la que tenéis ahí en pantalla, y ahora, ¿qué debe contener una microcredencial? ¿Qué contenidos mínimos? Bueno, pues, estamos en unas jornadas y, pues, naturalmente, la parte tecnológica no puede faltar. En la ANECA, pues, eso, sabemos que todo lo que hagamos debe venir acompañado de la parte de tecnología. Entonces, ¿qué debe contener una microcredencial? Pues, desde luego, identificar a la persona, el título de la microcredencial, país o región de expedición, que pueden ser uno, puede ser uno, pueden ser varios, quien provee las microcredenciales, fechas de expedición, objetivos de la misma, resultados de aprendizaje, la entidad, volumen de trabajo técnico necesario, cuando se puede asociar con FTS, asociarlo con los créditos FTS, volumen del trabajo práctico necesario, nivel de la experiencia de aprendizaje, tipo de evaluación, forma de participación y procedimientos del aseguramiento de la calidad. Y ahí vuelvo a cómo se asegura la calidad. Pues, las instituciones tendrán que tener un sistema de aseguramiento interno de la calidad. Ya digo, las universidades llevan más de 20 años teniendo sistemas de aseguramiento interno de la calidad. Otro proveedor, pues, en principio, proveedor puede ser quien quiera. Otra cosa es la calidad. Entonces, para tener garantía de calidad, pues, debe haber un registro de microcredenciales, lo mismo que hay un registro de títulos, y luego también tiene que haber un sistema de aseguramiento interno de la calidad que dé fe, que genere confianza en que esa microcredencial va a estar bien planteada. Y luego, otro tema que también es importante en el tema del aseguramiento de la calidad y en el tema de la propia microcredencial, es que debe quedar muy claro cómo se asegura la adquisición del conocimiento, la competencia o lo que quiera que provea la microcredencial. Entonces, ese también es otro aspecto básico. Pero bueno, en las universidades ya hay experiencia más que suficiente, la pandemia ha dado todavía más experiencia, y yo lo que animo a las universidades es a que entren en este mundo por explorar, porque es un mundo que no debe asustarnos. En principio tú has dicho, esto es, claro, esto es un mercado persa, pero en los mercados, como en todas partes, hay cosas que tienen calidad y cosas que no la tienen. Entonces, las universidades a atreverse con calidad, es lo que le corresponde a una institución de educación superior. ¿Puedo comentar una cosa? Claro. Sí, bueno, sobre la cuestión que preguntabas de la normativa, ¿cuáles son las ventajas, creo, del Real Decreto 822 de 2021? Es la flexibilidad y autonomía que da las universidades en el diseño de las microcredenciales, en el profesorado que puede participar en el formato a determinación de precios. Ahora, como comentaba Mercedes, la cuestión del aseguramiento interno de la calidad vinculado a la acreditación institucional, a la población objetivo, porque puede ser para graduados universitarios o para personas que no lo sean. En ese sentido, yo creo que es un decreto que da una flexibilidad que es adecuada para una fase de inicio y experimentación, que es en la que nos encontramos. Realmente tiene cosas también a mejorar. Los nombres que da al ejercicio de naming o labeling, no sé cómo se llama, los nombres que da a las microcredenciales, según los créditos de CTS, probablemente no es el tipo de nombre más atractivo que podría haber, pero esto en cualquier caso siempre es susceptible de mejorar. Otra cosa que queda un poco pendiente es que uno de los mensajes que nos llega de Europa en cuanto a las microcredenciales es que deberían servir también para la estrategia que se le llaman de los flexible pathways, que es de accesos un poco más desestandarizados a los títulos universitarios. Por ejemplo, que tú hagas una serie de microcredenciales y luego esto acumulado con algo más que pueda servir para acceder a un grado o un posgrado y al revés, que tú a lo mejor has hecho media ingeniería y aparte de haber abandonado los aprendizajes que hayas obtenido, igual los podrías acreditar en forma de microcredenciales. Aquí tenemos el lío particular nuestro, que entre títulos propios y títulos oficiales pues los puentes no son fáciles y esto es algo que queda por resolver, pero que está en la agenda. Y luego mencionar, que has preguntado en algún momento cuál era la población objetivo, que esto es una cosa muy importante, porque si uno mira el entorno internacional, las estrategias son muy diversas. Hay algunos sitios en que, en Irlanda por ejemplo, las microcredenciales van como muy enfocadas a población con una formación inicial alta, normalmente pues ya personas con grados, posgrados, doctorados, etcétera, a parar una recualificación de alto nivel. Esto tiene todo el sentido. En otros lugares, en cambio, también uno puede mirar, por ejemplo, una universidad espectacular que es la City University of New York, la pública local de Nueva York, que tiene 500.000 estudiantes, de los cuales la mitad son adultos. Esta población adulta, en muchos casos, es de origen ingrante y parte de esta formación a lo largo de la vida que dan, son como una especie de cursos puentes que les permiten consolidar el inglés y después poder acceder a un grado. A veces, tan solo una competencia básica para poder acceder a un empleo. Esto quiere decir que la estrategia que tienen es muy relevante para la ciudad, pero está más enfocada para la población con un nivel formativo inicial más bajo. En este, habéis dicho mercado, a veces a Europa ahora le gusta hablar de los ecosistemas de aprendizaje, que siempre suena un poco más amable, pero dentro de este ecosistema es verdad que las universidades están con otros proveedores públicos y privados y que deberán decidir qué papel quieren jugar. Y es posible que no todas las universidades quieran jugar el mismo papel porque el entorno local, el tipo de universidad, también es diverso y a lo mejor algunos departamentos, incluso dentro de una universidad, quedan tener unas estrategias distintas de otros. Y esto es importante, es decir, la población objetivo está por definir y distintas universidades podrán seguir estrategias distintas. A priori, lo que dice la normativa es que se pueden ofrecer microcredenciales tanto para algunas que requieran un título de grado previo y otras que sean para población sin titulación universitaria. Sí. Quería hacer un pequeño comentario en relación con la descripción que ha hecho antes Mercedes respecto a las microcredenciales. Hay algo que ha mencionado de pasada y que yo creo que es importante y tiene que ver que deberá llevar, bueno, ha hecho un listado de las cuestiones y una habla, el nivel, el nivel, es decir, el marco de cualificación de las microcredenciales. Esto a mí me parece muy relevante porque cuando hablamos de instituciones y de actores que pueden participar, que efectivamente son muchos, la realidad es que las universidades, recientemente se ha publicado el marco español de cualificaciones para el aprendizaje permanente desde el 2022, pero hay el marco europeo, es parecido. Claro, los niveles 6, 7 y 8, que son los niveles más altos, posiblemente ya si nos restringimos a eso, que son los niveles en los que muy fácilmente o deberían de moverse esencialmente las universidades, ya igual el número de actores es mucho más restringido. Es decir, eso es un aspecto que yo creo importante, el nivel de cualificación. Y luego creo que en todas las descripciones que hay en los textos, yo he hecho en falta algo que es para mí fundamental y es otro marco, otro catálogo de cualificaciones profesionales. Estoy hablando ahora del Ministerio de Trabajo y ese catálogo de cualificaciones profesionales marca cinco niveles, ¿de acuerdo? Del uno al cinco. Bueno, pues en toda la formación profesional para el empleo, todos los cursos de formación que saca el SEPE a través de cursos de funda en las comunidades autónomas, todos esos cursos conllevan siempre una anotación de cuál es el nivel de cualificación profesional de ello. Y a partir de ahí, los profesionales pueden tener las certificaciones profesionales. Bueno, aunque el catálogo recoge cinco niveles, el uno, dos, tres, cuatro y cinco, esas certificaciones mayoritariamente, casi en su totalidad, corresponden al nivel uno, dos y tres, que tradicionalmente, además ahora recientemente ha cambiado la competencia, esa certificación profesional la va a dar educación. Antes la daba trabajo, se han repartido en el 20. Entonces, ahí hay algo que son los niveles de cualificación profesional cuatro y cinco, que están casi vacíos. Si uno va al catálogo de especialidades formativas del Ministerio de Trabajo y Economía Social, va al SEPE y mira las ofertas de formación, veréis que prácticamente niveles cuatro y cinco no hay nada. Y esos son los genuinamente nuestros. ¿Con esto qué quiero decir? Que creo que es muy relevante que seamos capaces desde las universidades de entendernos con el Ministerio de Trabajo para que nuestra oferta de formación permanente en las múltiples formas que hay. Las microcredenciales, por supuesto, que no son las únicas, estén claramente alineadas y vinculadas con la oferta de formación profesional para el empleo en esos niveles cuatro y cinco, porque esos no los pueden dar los centros de formación profesional, no los pueden dar todas esas instituciones que participan ahora mismo, incluso, bueno, hay muchas organizaciones. Y ahí es donde yo creo que tenemos, además, otro ámbito, que es el de la financiación. El SEPE financia también esa formación y las universidades deben de, bueno, pues también virar en esa dirección, porque así estaríamos ofertando algo que desde el ámbito laboral se sabe que tiene interés, porque, claro, para ofertar tienes que ofertar algo que esté dentro del catálogo de especialidades formativas que define el Ministerio de Trabajo. Y ese catálogo se establece a partir del conocimiento que el Ministerio tiene de la demanda laboral que existe en España, distintas familias de especialidades, de temáticas que están demandando por formación permanente o nueva formación. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que entendernos, un poco como corolario de lo que quería decir, entendernos con trabajo y ellos con nosotros, porque realmente, bueno, desde CRU hay un grupo de trabajo con SEPE y FUNDAE y hablamos lenguajes muy distintos, pero los objetivos últimos son los mismos. Y me da la sensación que en el ámbito nuestro siempre hablamos de niveles el MECU, de niveles MECES, pero tenemos que hablar del marco de cualificaciones profesionales, que aunque no es de universidades de educación, nos afecta muchísimo y creo que las universidades en los niveles 4 y 5 tenemos una situación de privilegio, al menos de partida. Bueno, quiero plantear un par de cuestiones todavía relativas al documento este de la NECA y quiero dar la palabra ya a Juan Carlos, que seguro que tiene una visión un poquito… Bueno, tendrá mucho que aportar para esto, ¿no? Entonces, bueno, este es el conjunto de términos fundamentales que están relacionados con las microcredenciales. De algunos hemos hablado ya y entonces me voy a parar aquí, en el de la evaluación, ¿vale? Porque dice el documento, para dar lugar a una microcredencial, las experiencias de aprendizaje no formal e informal, que no incluyan pruebas de evaluación, deberán someterse a mecanismos de validación que puedan determinar, documentar, evaluar o certificar los resultados de aprendizaje de una persona. Entonces, bueno, ahí, pues no sé, Mercedes, dan un poquito de luz a esa validación, ¿cómo la tenéis pensado? De luz, de… Digo, ¿cómo podríamos hacer esa validación? Es decir, porque evaluar lo que sabemos evaluar, que es la forma de trabajar en la que nosotros nos desenvolvemos pues con años de experiencia, bien. Pero cuando hablamos ya de resultados en aprendizaje, sobre todo no formal, en actividades de este tipo, y decimos, tenemos que poner en la microcredencial una evaluación, decimos evaluación a lo mejor no, pero entonces validación, ¿cómo? Bueno, yo aquí quería enlazar con algo que se ha dicho anteriormente, que es con el programa docencia que sabéis que tenemos. Entonces, el programa docencia que también pues incluye, el programa docencia se actualizó pues con la idea de, pues todas las universidades tienen la obligación de tener un sistema de aseguramiento de la calidad de la docencia y este marco, y docencia es el marco pues para ayudar a que las instituciones consigan esto. También se pensó en relación con el sexenio docente, para que, digamos, pues empezamos con las universidades y luego ya vamos a ver cómo se desarrolla la carrera docente de las personas y como, digamos, un marchamo de excelencia, pues surgiría el sexenio docente. Entonces, hablo de la excelencia porque cuando estamos con el tema de la docencia, la idea no es, la docencia ya se evalúa en las universidades. Lo que tenemos que hacer es permitir que haya un marco de desarrollo profesional docente en las universidades, pues que para aquellas personas que quieran seguir avanzando en su carrera docente puedan hacerlo. Entonces, el marco de desarrollo profesional docente puede servir justo para lo que tú estás diciendo, para buscar experiencias de los docentes, para poder hacer, pues evaluación de esos conocimientos que deben adquirir las personas. Entonces, bueno, por estar rara, pues no pues significa que no estoy dando de manera que sea convincente. ¿Cómo asegurar la adquisición de competencias? Bueno, pues hemos sufrido una pandemia. Hemos hecho valoración de lo que ha sido el aprendizaje de nuestro estudiantado a lo largo de la pandemia. Y hemos hecho experiencias, pues, ¿cómo evaluar? Pues desde luego en una microcredencial no puedes evaluar como toda la vida, no le puedes hacer un examen. Entre otras cosas, porque a lo mejor las microcredenciales se imparten un examen, no de manera presencial, sino de manera virtual. Entonces, pues hay que poner imaginación, pero tampoco son cosas que no sepamos hacer. Ya se han venido haciendo durante la pandemia. Pues no le haces a la persona un examen porque se puede copiar. Pues lo que vas haciendo es viendo poco a poco cómo va adquiriendo esas competencias. Puede haber conversaciones con la persona. Puede haber test que sean únicos y exclusivos de la persona para ir viendo cómo va adquiriendo esas competencias. Es decir, que ya tenemos una base, las universidades ya tienen una base como para hacer ese tipo de evaluación. Desde luego una evaluación no estándar. Que no os asuste, sabemos hacerlo. Si ya tenemos las herramientas, si ya hemos puesto en marcha muchas de esas herramientas para ver cómo se adquieren las competencias. Herramientas que no son las habituales de un examen, como ya digo. Pero hay muchas y desde luego, pues, bueno, Aneca, ya sabéis que contáis con Aneca para avanzar en todo lo que necesitéis. Pero en particular para ello, ya sabéis hacerlo porque ya con la puesta en marcha de las enseñanzas no presenciales e híbridas, esto ya está explorado. Entonces, añadid los conocimientos que ya se tienen de enseñanzas no presenciales e híbridas, de la forma de hacer evaluación de esas enseñanzas no presenciales e híbridas y aplicarlas a lo que son las microcredenciales. Que desde luego va a ser algo mucho más pequeño, con lo cual, pues, será mucho más ágil. Bueno, está relacionado con… Sí, lo que pasa es que yo voy pensando también, sobre todo, en el tema de las actividades que son no formales. Es decir, cuando una persona hace un voluntariado, cuando hace una actividad de… Un comentario sobre eso, vamos a ver. Vuelvo un poco al hilo. Esto ya está, por ejemplo, en el ámbito de las certificaciones de cualificación profesional en trabajo. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo certifica esas cualificaciones profesionales de dos maneras, incluso combinadas. Algunas con docencia formal, cursos de formación profesional, de grado medio, grado superior, y añade a veces la formación, la experiencia laboral, lo que llaman ellos experiencia laboral, que eso permite, junto con la formación formal, tener la certificación de cualificación profesional. Yo, de hecho, cuando leí el documento de ANECA y leí la parte de docencia informal, no la no formal, el término informal rápidamente me iba a la experiencia laboral. Es decir, y eso es un reconocimiento. Y eso incluso se puede hasta tabular. Es decir, si uno está, yo qué sé, está reconociendo una microcredencial en el ámbito de sanidad, pues uno puede recoger en la certificación profesional correspondiente, o la certificación de la microcredencial, pues un mínimo de años trabajados en un determinado ámbito. Yo creo que eso creo que se puede hacer. Estamos acostumbrados a reconocer actividad. De hecho, incluso a día de hoy en las universidades, en los títulos oficiales, por cuestiones no hasta el 15%, por docencia no oficial, se puede reconocer actividades de distintos tipos y las estamos haciendo. O sea, que yo creo que se puede hacer. Y la parte de evaluación, como ha dicho Mercedes, bueno, creo que hemos tenido unos años buenos de entrenamiento y eso me preocupa a mí. La parte informal iría por ahí, yo creo, por reconocimiento, más que evaluación, me parece. Sí. Estoy completamente de acuerdo contigo y hay que distinguir, fijaos, las microcredenciales tienen distintos objetivos, ya se ha dicho anteriormente. Entonces, dependiendo del objetivo que tenga la microcredencial, pues la evaluación se podrá hacer de una manera o de otra. En el ámbito laboral, como tú bien dices, pues ¿cómo se demuestra que se han adquirido las competencias? Bueno, pues ponte y haz esto para lo que has hecho esta microcredencial. Si eres capaz de hacerlo, pues eso demuestra que has adquirido las competencias. Pero hay otros ámbitos que no son los laborales y aquí, pues dependiendo de dónde nos situemos, pues ya lo haremos de una manera o lo haremos de otra. Entonces, yo tengo que decir que, pues ANECA, hablamos de microcredenciales, pues ANECA es la primera que se ha aplicado, pues vamos a hacer microcredenciales. Entonces, lo primero que hemos hecho ha sido un curso, una capacitación de evaluación con perspectiva de género en formato de microcredenciales. Esa capacitación la estamos, estamos haciendo un piloto, lo estamos haciendo con todas las personas que son o bien presidentas, presidentes o secretarias, secretarios de todos nuestros comités y comisiones de la agencia. Entonces, ese curso que ahora, esa capacitación que ahora es, digamos, piloto, va a ser obligatorio en el futuro porque tenemos que hacer evaluación de esta manera, teniendo esa mirada amplia. Entonces, estamos implementando cómo vamos a ver que las personas han adquirido las competencias. Pues eso, pues dependiendo de la microcredencial a que se enfoque, podrás mirarlo de una manera o podrás mirarlo de otra. Pero vamos, en el ámbito laboral es más sencillo en el sentido de lo que ha dicho Ernesto. Pues demuéstrame que has adquirido la capacitación para esto, que me lo puedes demostrar, pues poniéndole a hacerlo. O sea, que eso sí. Vamos a ir un poquillo más con el tema de las competencias, ¿no? Porque decimos, esos resultados de aprendizaje que van a quedar registrados en el ámbito microcredencial pueden ser conocimientos, capacidades, competencias y los aprendizajes, pues formal, no formal e informal. Pero entonces, si vamos a registrar competencias, deberíamos… ¿Le da importancia al tema de… tendremos que establecer un catálogo de competencias para poder hacer todo referencia a ese marco común de competencias, para poder establecer en qué grado se consigue una competencia? O sea, este tema, ¿qué importancia le da yo? ¿Cómo lo veis a futuro? Pues, Ernesto. Yo separaría lo que es la competencia de lo que es la cualificación. Es que competencias, vamos a ver, competencias, resultados de aprendizaje… Estamos acostumbrados a hacer todos nuestros títulos de grado y de máster y recogen las competencias del título, las que adquiere cursando una determinada formación, la que sea. Y, además, todos sabemos, porque alguna vez nos ha contestado a NECA de alguna cosa, es decir, no, es que este de máster, esta competencia que recoge aquí no es de nivel de máster, es de nivel de grado, tiene que cambiarla o tiene que definirla mejor. Quiero decir que las competencias a nivel de grado, de máster, están perfectamente… Otra cuestión es la competencia propia de cada uno de los títulos. Bueno, pues cada una de las credenciales tendrá que recoger eso, los resultados de aprendizaje, las competencias específicas que la persona adquiere. No sé si va por ahí tu pregunta, pero no acabo de ver el problema en ese aspecto. Yo entiendo el espacio de las microcredenciales. Es verdad que las universidades tenemos, y ahora lo vamos a plantear, ¿no? ¿Cuál es el papel, cuál es lo más significativo que podemos aportar ahí singularmente? Pero es un espacio más amplio, donde de alguna forma también se nos pide una colaboración, ¿no?, con otros agentes, ¿no?, como pueden ser empresas, etcétera. Entonces, no deberíamos todos de hablar un lenguaje común, de establecer un marco común de competencias a las que hacer referencia, tanto las microcredenciales que puedan emitir ellos como las que podamos emitir nosotros, para que… Es decir, en ese sentido, ¿eh? Porque, claro, en el ámbito de la… Yo a eso me refería cuando, en cierta medida, reivindicaba con la boca pequeña que hay un tipo de cualificación, de marco de los niveles más altos que son más genuinos del ámbito universitario, en principio. Es decir, que el MECU recoge de los niveles 1 a 8, que es cada nivel de competencia. Cuando uno lee el nivel de competencia que adquiere en el sistema, en el nivel 8, muchas de las cosas que ahí se identifican claramente son de doctorado. O sea, ya de personas con un nivel de competencia, digamos, general, no luego la parte específica de cada uno de los títulos. Entonces, yo sí que creo que las universidades deberíamos, especialmente, movernos en esa franja del marco español de competencias para la aprendizada permanente entre los niveles 6 y 8. Y esas deberían de ser la mayor parte de nuestra oferta formativa. Entre otras cosas, porque antes has pasado por el artículo 37.8 del 8.22, donde mencionan las microcredenciales, que mucha gente se queda en lo de que tendrán menos de 15 CTS. Pero hay una frase adicional, que además recuerdo que el Ministerio tenía especial interés en ponerla, y era, no se deberán ofertar cosas que entren, bueno, no lo digo textual, digo la idea, en conflicto con lo que es formación del ámbito de formación profesional. Entonces, tendremos de restringirnos al ámbito nuestro. Eso lo deja claro, y recuerdo en algunas reuniones también con la ley de esta formación profesional, que desde el Ministerio de Educación llamaba mucho la atención. Esto de que no haya intrusismo, que la universidad no esté tratando de ofertar lo que no le es propio. Y ahí yo creo que eso los marcos, lo señalan claramente los marcos de cualificación, donde estamos unos y donde están otros, y por ahí deberíamos de moverlo. Juan Carlos, tu visión. Mi visión. Bueno, yo creo que aquí hay un poco un efecto de multiverso, que hablamos de algunas cosas son comunes, otras son divergentes. Yo en el mundo en el que yo trabajo no sé si os puedo aportar algo. Yo de marco normativo no sé nada, y tampoco me preocupa mucho, o igual me debería preocupar. Nosotros de lo que sabemos algo es de metodologías y de procesos. Entonces, en este contexto, las arquitecturas de esquís o de capacidades para nosotros sí son claves. Porque si no, cuando trabajamos con grandes empresas o con grandes colectivos desfavorecidos, empiezan a dar cursos uno detrás de otro, y lo que se hace ahí es una favela que además no vale absolutamente para nada. Entonces, lo que trabajamos, y yo diría, todas las grandes organizaciones ya lo tienen, es su cartografía de skills, estructuradas por familias, por niveles, asociadas a conocimientos, de manera que cuando tienen que hacer algo, acuden a esa cartografía, y si resulta que pasa con mucha frecuencia y con mucha rapidez, que eso no está ahí, es que está habiendo una disrupción en el conocimiento que afecta a su proceso de generación de valor. Y entonces empiezan a tener un problema. Y entonces hay que hacer muy rápidamente un scouting, una mirada, acerca de qué está pasando fuera para rápidamente meterlas a escribir las capacidades y volverlas a ordenar ahí. ¿Por qué? Porque si no, en el proceso de desarrollo de la learnability de un profesional, de la capacidad de aprendizaje, van perdidos. Y si lo tienen, no van perdidos, porque tiene una cosa muy poderosa que es el dato, el data. Meter el data ahí. Meter el data les permite identificar, si toda esa arquitectura está bien hecha, cuál es lo que llamamos la nesbe, esa acción. Este caballero, esta señora ha aprendido esto. Entonces, ahora, ¿cuál es la siguiente mejor opción? En función de la posición hacia la que le queramos mandar, o en función a la esquila hacia la que le queramos mandar. O al revés, ¿cuál tendría que ser la precuela? Está fracasando aquí, pero porque según nuestra arquitectura, no está preparada o preparado para llegar aquí. Le falta este otro nivel de conocimiento. ¿Cómo se sabe cuáles son esos niveles de conocimiento? Comentábamos antes, es que este mundo, la vida se abre paso. O sea, estos niveles, estas arquitecturas tienen que ser muy, 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 muy ágiles y muy, muy flexibles, porque si no, cuando cierras una arquitectura, ya la realidad está en otro lugar. Yo os doy dos topics con los que nosotros trabajamos y no sé, honestamente, si os sirven para algo o no. Es nuestra visión. Nos basamos en dos cosas. People-Centric Design y Transferencia Resulta. Primero, cualquier diseño de cualquier acción formativa de cualquier nivel tiene que estar centrada en el individuo. ¿Quiénes son? ¿Para quién y para qué? Serían las grandes preguntas. ¿Quiénes son estas personas? ¿En qué contexto viven? ¿Qué trabajo tienen que hacer? ¿Con quiénes trabajan? ¿Qué herramientas tienen? Bla, 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 bla. De manera que lo que nos importa no es el conocimiento, lo que nos importa es el aprendizaje. Entonces, sin centrar todo el proceso en la persona, no nos estamos centrando en el aprendizaje. Y ese es un elemento para nosotros muy clave. Y luego el para qué. ¿Qué es lo que tiene que pasar como consecuencia de que estas personas o este equipo sepan hacer esto? Entonces, hay que garantizar qué pasa. ¿Cuál es, digamos, la certificación de la calidad? Que la gente no abandona la formación, luego está diseñada en la persona, uno, y que ocurre lo que tenía que ocurrir como consecuencia de la aplicación del conocimiento aplicado. O sea, siempre se establecen una serie de KPIs, de indicadores, de equipos formales indiquitos, que tienen que pasar. ¿Vale? Porque tampoco vale con que sepa manejar un Excel dinámico. No vale eso. Tiene que saberlo manejar en este contexto, con este equipo, en este momento, para hacer esto con estos recursos y con esta presión de tiempo. Y entonces, si eso ocurre, pues eso, entre comillas, está certificado. Y lo va a seguir estando hasta que el modelo se rompa, porque aparece otra skill, otra dinámica, otro contexto, y nos determina que la gente abandona la formación o abandona la empresa. O sea, cuando la organización no tiene esto bien montado, la gente se va de las organizaciones como los news cruzando el Selengeti. O sea, se van en manada. O sea, se van en manada. O no ocurren las cosas que tendrían que ocurrir. Entonces, vuelven a saltar todos los warnings, se oculta, que nadie lo sepa, ¿verdad? Y rápidamente se trabaja para que todo el flow vuelva. Pero entiendo lo del marco normativo, pero, como digo, quizás es un discurso, yo no diría paralelo, pero sí conectado, complementario. Bueno, sí que hay... Entiendo la preocupación, pero yo creo que el enfoque no es el adecuado. La preocupación es, aquí van a salir 20.000 cosas y cada cosa va a tener su formato, va a ser de una manera. Esto hay que ordenarlo. Pero es que sí hay un marco común. Es que es justo lo que ANECA propone. No proponemos ir a la microcredencial que también, que ya digo, debe contener unos mínimos. Lo que proponemos es ir a un sistema de aseguramiento interno de la calidad certificado. En ese sistema de aseguramiento interno de la calidad certificado va a haber respuestas a todas las preguntas que tú decías. Si el profesorado que imparte esa microcredencial es el adecuado. Si se hace seguimiento del aprendizaje del estudiantado. Son los ESG. Estamos trabajando con los criterios que nos rigen en Europa. Es decir, aseguramiento de la calidad, pues basado en cuál es la política y los objetivos de calidad, diseño y aprobación de programas, enseñanza, aprendizaje y evaluación centrados en la persona, que es lo que habéis dicho, cómo se admite, cómo evoluciona, cómo se reconoce, cómo se certifica, cómo es el personal docente, cuáles son los recursos para el aprendizaje que tiene la institución, en el caso de que sean cuestiones de investigación, cómo se mide esa investigación, en el caso de cuestiones que sean locales, cómo se incardina en los objetivos de desarrollo sostenible de la institución. En fin, que todo esto que parece que no está, sí está en el sistema de aseguramiento interno de la calidad. Eso es lo que va a certificar la calidad de la microcredencial, va a garantizar su calidad y entonces esto es lo que va a dar tranquilidad, porque la tranquilidad está en la confianza y la confianza se genera a partir de esto. Y esto ya está en los sistemas de aseguramiento interno de la calidad. ¿Por qué las universidades decían, cuando la microcredencial la ofrezca yo, pues yo ya tengo un sistema de garantía interno de la calidad? Esa es la clave. Entonces, ahora, pues las universidades tendrán que desarrollar ese sistema de aseguramiento interno para adecuarlo a las microcredenciales. Y las instituciones que no sean universidades, pues tendrán que hacer lo mismo, porque eso va a hacer ver que tienen una calidad, pues como la calidad de lo que se hace en las universidades. Entonces, ya digo, sí está, eso común es el sistema de aseguramiento interno de la calidad. Es una muy breve, comentando a Juan Carlos. Efectivamente, es que en el ámbito de una empresa uno puede tener bien claros los objetivos, puede plantear una formación en función de cuáles son las ideas, flexibilizar, pero en el ámbito de las universidades, por eso yo conectaba antes con el Ministerio de Trabajo. ¿Quién indica las universidades o cómo podemos identificar desde las universidades cuáles son las necesidades de formación de los trabajadores, de los empleados? O sea, ¿hacia dónde? Pues por eso estaba comentando antes que es desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social donde ellos disponen, el SEPE, de cuáles son las necesidades, por dónde están las demandas laborales, cuáles son las nuevas demandas o las nuevas profesiones. Y es ahí donde yo creo que nosotros nos tenemos que entender con ellos. Y por eso ellos también tienen definido en trabajo, tú no puedes ofertar lo que sea, ofertas lo que está dentro del catálogo de especialidades formativas, que a su vez además es vivo, está vivo porque hay especialidades que desaparecen, actividades, áreas profesionales que con el tiempo las quitan del catálogo, otras nuevas que surgen, que se proponen. Y eso es lo que a nosotros nos puede dar la información relevante para ver qué formación permanente, con todo lo que ha dicho Mercedes de calidad y tal, pero nosotros debemos saber qué es lo que tenemos que formar. Como has dicho tú antes, ¿para quién? ¿A quién le interesa lo que hacemos? No es decir, no, no, yo es que voy a hacer una microcredencial interesantísima de un tema, pero que al final no tiene ningún tipo de demanda. Y ese es un problema. Si me dejáis de decir una cosa, de la intervención inicial de Juan Carlos, que ha mencionado agilidad, precisión y foco, que he tomado nota, me parece una buena forma de resumirlo. Claro, el foco, yo coincido mucho con él, el foco es en el aprendizaje de una persona, tiene que haber aprendido algo bien y algo que sea relevante para el ejercicio de su puesto de trabajo. Y esto es lo importante, que lo aprenda y que sea relevante, que le sirva para él o ella, el trabajador, y para la empresa, administración, entidad que le dé trabajo. Esto es el foco, ¿no? Lo demás es instrumental y nos tiene que servir para llegar hasta aquí, pero es instrumental, ¿no? A todo el sistema, los catálogos, acreditaciones, etcétera, etcétera, normativa, todo el trabajo que hacemos del resto, sirve en tanto en cuanto al final lleguemos aquí. Y entonces, ¿cómo lo intentan hacer en otros sitios? Yo creo que de esto podemos aprender. Uno va a la línea de lo que Ernesto mencionaba, que son lo que le llaman ahora, y esto lo menciona también la recomendación europea, los sistemas de skills intelligence, de intentar detectar qué se necesita, qué se requiere en cada momento, ¿no? Y estos sistemas de skills intelligence, inteligencia de habilidades, suelen consistir en una combinación de informes técnicos basados en datos, ¿no? De qué es lo que se está demandando en el mercado laboral y hacia dónde va, ¿no? Por sectores y también un poco ha bajado a nivel, un poco, un poco local, ¿no? Digamos, porque esto no es lo mismo en cualquier lugar de España. Pues, estos informes de datos, luego someterlos a procesos de deliberación, debate, interpretación de estos datos entre los agentes, que son las empresas, administraciones, las propias universidades, entre todos, ver cómo aquello que dice el informe, realmente qué es lo que se confirma y cómo estas necesidades de habilidades se pueden convertir en formaciones. Esto es una aproximación técnica deliberativa a intentar saber qué es lo que se requiere. Pero hay otras formas, digamos, que es la propia lógica, es un poco más de ensayo y error. Es decir, si hay que pagar algo, el sistema de financiación de las microcredenciales está por ver un poco cómo se va a consolidar. De momento, es ciertamente más basado en la oferta. Ya habéis visto que hay algunas convocatorias vinculadas a la oferte, como lo que se ha publicado recientemente del Ministerio de Movilidad y Transportes, que es dirigida solamente a universidades para ofrecer formaciones cortas. Es una lógica más de oferta. Pero llegará un día que esto, ahora que está vinculado a los PERTES, tendrá que articularse de otra manera. ¿Y cómo se articulará? Probablemente en forma de cofinanciación de esas formaciones, que será una cofinanciación que tenga una lógica de prioridad sectorial. La administración pública pone más dinero en aquellos sectores que cree que son estratégicos o con criterios de necesidad para pequeñas empresas, para personas que han perdido el trabajo, etc. Aquí, si hay un pago o un copago por hacer estos cursos, al final, que la gente esté demandando un curso y se sostenga, te indica también que aquello es relevante. Si hay demanda y pagan algo, aunque no sea ni mucho menos del 100% del coste, eso te indica que es relevante. Por lo tanto, tiene que haber un cierto ensayo y error. Si se ofrece algo que no funciona, no pasa nada. Se reformula y se busca otra cosa. Si se ofrece algo que funciona 20 años, estupendo. Si se ofrece algo que es relevante durante 3 años, pero de repente cae la demanda, probablemente es porque aquello ya ha saturado la gente que lo necesita o porque las demandas han variado. Pero lo que tenemos que pensar siempre, yo en esto coincido con esta intervención que hacía Juan Carlos, es que el foco tiene que estar en el aprendizaje. Por tanto, en la persona que tiene que aprender y en su puesto de trabajo. Y una cosa más quería añadir. Sí que es cierto lo de los niveles 4 y 5 y es algo que se puede desarrollar porque puede ayudar. Aunque yo no creo que sea lo principal, porque lo que sabemos de otros lugares es que a medida que la gente ya tiene títulos, es decir, que ya tiene un grado, ya tiene un posgrado, el tipo de acreditación del aprendizaje le importa menos que el aprendizaje en sí mismo. Cuando tienes muy poco, un certificado de profesionalidad es algo. Cuando tienes ya un grado o un posgrado y te interesa aprender un programa informático nuevo, de programación, restata, lo que sea, al final lo que te importa es aprender a utilizarlo. Que luego esto te lo certifiquen de una forma u otra, normalmente a medida que tú ya tienes un capital formativo más alto, lo que nos dicen es que a las personas en general les interesa o les importa menos. Esto no quiere decir que no se tenga que hacer, que se tenga que hacer lo mejor posible, pero que el foco debería ser en que sea algo importante, relevante y de calidad. Sí, yo que, pues, iba a incidir en la línea de lo que acabas de decir. Yo lo que quería decir es, tenemos como falta de flexibilidad a la hora de pensar en el tema de las microcredenciales. Entonces, aquellas microcredenciales que sean asimilables a algo que ya existe, que podamos decir, y esto tiene tantos FTS, hagámoslo, pero habrá otras que no podrán ser asimilables a cosas que ya existen. Entonces, iniciativas como lo que has contado de hablar con el SEPE, o nosotros, por ejemplo, que estamos en diálogo con la Fundación Laboral de la Construcción, o también estamos en diálogo con Cruz Roja, con Campus 42 de Telefónica, pues hay que ampliar. Entonces, es lo que se acaba de decir. Si algo funciona, pues ya sabes que eso va a tener reconocimiento. Si deja de funcionar, es porque no tenía la calidad suficiente, o porque no es el objetivo, pues que sea apetecible para un determinado número de personas. Entonces, hay que estar viendo qué es lo que la sociedad demanda, porque ese es el objetivo. Está destinado a la sociedad. Hay que enfocarlo en la persona, a necesidades de la sociedad y a necesidades de la persona. Habrá quien haga una microcredencial, pues por el simple gusto de aprender, porque hay muchas personas que tienen inquietud intelectual y ya está. No lo necesitan para nada más. Para ellas mismas, bueno, pues a lo mejor hay microcredenciales que se ofertan en este contexto que tienen muchísimo éxito. Pues eso, pero hay que tener flexibilidad. Flexibilidad y agilidad y calidad, y hay que conjugarlo todo. Eso, eso, eso. Muy bien. Bueno, eso estaba alineado con la pertinencia, que también lo habéis puesto en el documento este de ANECA. Vamos a avanzar porque hemos empezado tarde. ¿Nos dais todavía cinco o diez minutillos? Sí, que vienen las tres preguntas. Mira. Claro, esto es cruetí, que entonces nosotros sabemos en qué participan las TIC en este tema de las microcredenciales y decimos, valoramos el tema de que la acreditación pues sea digital y otras posibilidades, ¿no?, que aparece en otros documentos. Pero vosotros tenéis ahora esa audiencia y yo no sé si queréis subrayar algo sobre el papel de las TIC que consideréis que sea especialmente singular. Yo singular no tengo nada. Quiero decir que es evidente que el ámbito de la microcredencial y la formación permanente se va a dar en gran parte en formatos híbridos y virtuales, con lo cual las TIC están plenamente. Yo ya he habido algunas experiencias y cosas que nos han comentado muy interesantes. Y luego también, desde el punto de vista de la certificación, lo que es el registro, pues que tiene que ser, como hemos dicho, acumulable, portable, garantizarla, todo ese tipo de cuestiones. Bueno, ya había habido una presentación también por la Carlos III o de cosas que se están haciendo. Vamos, aquí hay muchísima más gente conocedora que yo para comentar al respecto, pero desde luego que las certificaciones como certificaciones digitales es evidente que es un campo y un ámbito de TIC, claramente. Técnicamente eso tiene que ir de la mano, eso está claro. Sí, claro. Tenemos clarísimo, lo he dicho antes, que todo lo que se haga debe llevar a su lado un desarrollo tecnológico. Entonces, las microcredenciales las pensamos como algo que se le va a dar a la propia persona, que va a ser portable, como se dice, acumulable, entonces va a ir directamente al wallet de la persona. O sea, que una microcredencial tal y como la pensamos, que no sea en este formato y que no tenga esta tecnología detrás, tanto para el aprendizaje como para luego pues hacerle llegar a la persona que es la dueña, digamos, de su microcredencial y de la competencia que haya adquirido. Entonces, es fundamental y bueno, ya lo ha dicho Ernesto, pues en la mesa de antes ya hemos visto las posibilidades que hay, o sea, que esto se puede hacer y que estamos trabajando en ello, de hecho, estamos colaborando en esto, en este sentido. Decía Ernesto al principio, estamos ante un nuevo paradigma, ¿no?, de la función de la universidad. ¿Cuáles consideráis que podrían ser los principales retos? Sí, vamos a ver, un nuevo paradigma en el sentido, claro, hemos hablado de normativas, de marcos, de calidad, pero luego las cosas llevan su tiempo y hay cuestiones de tipo casi cultural. Es decir, yo, uno de los problemas que veo aquí y que me da un cierto temor es respecto a la formación permanente y las microcredenciales en el ámbito universitario, me refiero. Y es que el profesor universitario tiene muy claro cuál es su papel de docencia, de investigación, de transferencia, o cómo hace carrera profesional. Antes ha hablado también que, bueno, pues eso de que la investigación al final cuenta muchísimo más en la carrera profesional. Por cierto, en la nueva LOSU ya se hacen indicaciones claras de cómo se debe valorar y que tiene que ser equivalente, dice la valoración de docencia. Bueno, la nueva LOSU no, el borrador de LOSU, ¿no? O sea, que hay también movimientos en ese sentido. Para mí lo que me preocupa es que mucha gente en el ámbito de la universidad, ya que hay muchos profesores universitarios, no ven como suyo la obligación de participar en títulos propios. De hecho, la obligación docente todo el mundo la asume como dice, no, yo tengo obligación, claro, en mis 24 créditos que tengo de capacidad docente de referencia canónica, esa obligación se mueve en el marco de la titulación oficial. A ningún vicerrector de ordenación académica o de profesorado se le ocurriría exigir a un profesor suyo que tiene que impartir docencia en un título propio. Esto no está en la mentalidad del propio. Ahora, si te toca dar anatomía en primero de medicina y eres del área de anatomía, pues tienes que dar anatomía. Y eso saben que es así. Entonces, en ese sentido, yo veo ahí un riesgo. Y, sin embargo, el cambio de paradigma que comentaba antes es que o necesariamente nos damos cuenta que la formación no oficial, esta formación propia, vamos a decir, permanente y en la parte que toca las universidades o participamos activamente en ellas, se reconoce, se entiende como parte de la actividad del profesorado o vamos a perder una oportunidad porque ese espacio lo ocupará alguien seguro. Es decir, que ese espacio de formación permanente lo ocuparán empresas, instituciones, antes se han comentado algunas, prestigiosas, potentes o las grandes. Hablábamos esta mañana que si Google, Microsoft ya están dando formación de mil cosas, ocuparán ese espacio. Entonces, yo creo que ese es el problema que veo, el cambio de mentalidad para que el profesorado entienda que eso forma parte de sus actividades. La normativa ayuda, todo eso ayuda, pero también la cosa cultural cuesta. Yo por poner un ejemplo que esta mañana también comentaba en el tema de, se hablaba de las microcredenciales que tienen que ser reconocibles y tal. Bueno, pues la Convención de Lisboa de reconocimiento, de formación de los reconocimientos se aprueba en 1997. Bueno, pues España es para reconocimientos entre intulaciones en Europa. Bueno, en España se firma, se ratifica eso en 2009. Y todavía a día de hoy el reconocimiento de titulaciones entre distintas universidades o de créditos, todos lo sabemos. Cuando viene un estudiante de otro país europeo, eso no es ni automático ni parecido en general. O sea, que lleva sus procedimientos y tal. sin embargo, el marco legal estaba bastante claro. Todo el mundo tenía el objetivo político de ir ahí, las universidades estaban dispuestas, pero luego la implementación. Esto pasa como cuando uno diseña el SEGIC. Una cosa es el diseño y luego es implementarlo. La implementación lleva tiempos y en el ámbito académico la verdad es que los tiempos a veces son excesivamente largos. Si aquí no tenemos tiempo así la cosa va de flexibilidad, de agilidad, de cambiar. Entonces, ese nuevo paradigma para que el profesor universitario y las universidades entiendan que la formación permanente les compete y que tienen que participar activamente en ello y claro, desde el ámbito ministerial, desde el ámbito normativo y desde el ámbito de las agencias deberán también reconocer esa actividad como actividad del profesorado evaluable y que sirva para sus acreditaciones, para su producción profesional pero yo creo que por ese lado no hay problema pero va a haber que hacer ese cambio de mentalidad que va más allá que cambiar las líneas. Es que cuesta más. Pues, efectivamente, estamos, es que yo creo que no sé si somos conscientes de que tenemos un cambio de ciclo. Esto se lo ha escuchado al ministro de universidades decirlo más de una vez. Estamos en un cambio completo de ciclo. Además, bueno, después de la pandemia vuelvo a repetirlo, hemos, en cierta manera ya hemos cambiado un poco de mentalidad pero cuando ha terminado la pandemia tenemos como el efecto muelle, queremos volver a lo que teníamos antes. A eso no vamos a volver porque la sociedad ya es otra. Hay otros retos. Ya no es investigación docente y transferencia como hacíamos tranquilamente en nuestros despachos sino que tenemos que atender a los retos de la sociedad y los retos de la sociedad están sobre la mesa, están los objetivos 20-30. Están los objetivos de sostenibilidad. Ya no podemos olvidarnos de la sostenibilidad medioambiental, la del buen gobierno naturalmente y de la sostenibilidad social. Entonces, todo esto, esto ya no es la mentalidad que teníamos antes. Antes no estaba eso en el discurso de las universidades. Entonces, efectivamente, estamos en una nueva época y tenemos que adaptarnos a esa nueva época. y cuanto antes lo hagamos mejor. Es como cuando pasamos de la peseta al euro. Cuanto antes lo hagamos y pensemos directamente en euros, pues mejor nos va a ir. La última pregunta, porque ya, bueno, estamos muy mal, muy mal de tiempo, es preguntar, bueno, todo esto ahora, ¿cuál es el plan? porque hay una resolución del Consejo de Unión Europea que establece que al menos el 60% de adultos, se ha comentado también al principio, participen en el aprendizaje cada año para 2030, ¿no? Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Cómo vamos a poder conseguir esto en tan poco tiempo? Jaume. Sí, bueno, ya que habláis de plan, digamos, la idea del Ministerio es presentar un plan en los meses que queda de 2022 para empezar su implementación el año que viene. Esto, en cierta manera, pues ya recoge algunas iniciativas que ya se han tomado, como os comentaba, ya empiezan algunas convocatorias de recualificación vinculadas a los ERTEs que ya tienen este componente de recualificación dirigida específicamente universidades. En el marco de este plan lo previsible es que el propio Ministerio de Universidades pueda tener su convocatoria y esto no es lo único, ¿no? Digamos, es un componente muy importante. La financiación obviamente es algo que será muy importante para el arranque o la consolidación de esta función en la universidad. además de la financiación yo creo que hay otros componentes que tienen que estar reconocidos. Uno, yo creo que el vicerrector lo decía muy bien explicado, aquí hay una cuestión de reconocimiento de incentivos para el profesorado universitario, digamos, hay que represtigiar los títulos propios, hay que reconocer la docencia e incentivarla cuando sean microcredenciales porque si no pues al final trabajamos con instituciones públicas y esto es importante. Hay una cuestión que será relevante que es decir que ya hemos practicado pero es algo sobre lo que hay que acabar de avanzar que es una pedagogía algo distinta tanto en contenidos como en métodos porque adultos profesionales no es lo mismo que estudiantes de 18 a 25 años y porque aunque ya estamos ensayando pues queda el reto de acabar de resolver bien lo que es la formación semifresencial comparado con la docencia que se ha dado toda la vida y más cosas que tienen que salir en el plan desde las certificaciones poder acreditar a través de un cólet el aseguramiento de la calidad obviamente es muy importante el uso de las microcredenciales como instrumentos de transferencia el uso de las microcredenciales en estos flexible pathways para formas de itinerarios más irregulares de formación pero que hay que dar oportunidades en este sentido el uso de las microcredenciales para población refugiada hay distintas aplicaciones incluso para la defensa la relevancia que tiene para ellos el uso microcredenciales para los militares que creo que hace 45 años no continúan y tienen que empezar una trayectoria profesional nueva hay muchos sectores que ven las microcredenciales una oportunidad pues eso es lo que en el marco de este plan se intentará estructurar también sabiendo que el plan es una etapa más un peldaño más que no no aspiramos a que a recogerlo todo y solucionarlo todo pero así a dar pasos relevantes en la buena dirección cuál es nuestro plan nuestro plan es punto uno el documento marco para el aseguramiento de la calidad punto dos reconocer a las personas las enseñanzas y las instituciones todo lo que hagan en el marco de las microcredenciales y punto tres pues un sistema de aseguramiento de la calidad que encaje a las microcredenciales junto con todo lo demás eso se llama nuestro programa ECUAM del que hemos puesto en marcha un piloto y desde luego lo que debe estar en la cabeza de todo el mundo es que debemos escuchar a la sociedad Bueno, muchísimas gracias por vuestra participación un lujo haber podido teneros aquí y nada más muchas gracias Aplausos